¿Te gusta la cacería, Miguel? Sí, algo. Quítate la camisa. Me impresiona ese tatuaje. Lo vi hace 20 años. Por los hombres que abusaron de mí. Por su favor, no me manches. Tú solo eres el primero en mi lista. La Doña, mañana, 9 p.m. 8 centro, por Telemundo. Ponte al día con los episodios en Telemundo Now. Telemundo Now. Ponte al día con el corazón por la casa. Telemundo Now. Telemundo Now. Ponte al día. Telemundo Now. Para más tarde.